Sexy day, dime qué va a hacer Yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Amanecemos, prendernos, vamos, baby Déjate llevar por lo que te diga la música Mírame como acá tú estás lucida Te miro y puedo verte única Pa' colmo, demasiado de solida Déjame que me caiga la noche Voy a pasarla a buscarte en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Déjame que me caiga la noche Voy a pasarla a buscarte en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche, baby Sexy girl, dime qué va a hacer Yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Amanecemos, prendernos, vamos, baby Hey, he wanna party with a hottie He say he like him, think I got that body, yaddy, yaddy I must be who they study Cause I'm always the subject Professor Vanessa Teach you this how to keep your player under pressure Thick thighs, brown eyes, pretty brown skin 99 problems and ain't none of them a man Many men tried, but many men failed I gotta get that before I let you get the tail Sexy girl, dime qué va a hacer Yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Amanecemos, prendernos, vamos, baby Baila, watcha, won't dance for you I swear, swear all night with you Baila, coming in close to you Yeah, till the sun comes up I'll be here with you No lie, no lie Got me in the mood when it just looks true I fly, I fly, yeah Sexy girl, you know I don't play Make you fall in love, won't touch you, you'll be safe Oh, I'm fine, why won't you behave My life won't set you up into a higher place Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh